Es un poco difícil establecer cuántos casos exactamente son, son cifras que escapan a las estadísticas, no tenemos un dato real de lo que está ocurriendo en el país, lo que se ha logrado conocer con 9 de cada 10 mujeres sufren violencia, algún tipo de violencia, eso se ha podido medir de cierta forma, pero los otros casos son los que nos preocupan los otros temas y cómo está afectando a la vida y al desarrollo de las mujeres. A nivel nacional son 9 de cada 10, estos casos se han tomado también, los mayores son Santa Cruz, El Alto, La Paz, son los lugares donde más violencia se quiere contra las mujeres, entonces son los sitios donde los indicadores se han disparado en temas de violencia. Hay una serie de factores para que están concurriendo a esto, vivimos en un estado totalmente, en sociedades totalmente machistas, el machismo es muy preocupante, no se ha podido erradicar, todavía son estructuras, es una cosa estructural en los hombres, en las sociedades, no se ha podido erradicar, ese es uno de los temas. El otro tema que está contribuyendo a la violencia también es el consumo de alcohol y drogas, el consumo de alcohol es tremendamente preocupante. Tenemos una ley que ha salido recién, hay que aplicarla, pero con toda la drasticidad del mundo, entonces eso contribuye también a que los casos se incrementen. Y quizás podemos decir que no haya, digamos, incremento, podemos decir, pero sí hay, se está, están saliendo a luz, se están publicando, se están evidenciando, la gente se está animando a denunciar. Muchas gracias. Gracias.